También mucha fue la actividad de ensayos en el Club Hércules, porque allí desplegaron toda su pasión Carles Tolenda, la comparsa Arandu Vélezza. Pero antes de ver este material, saludos especiales para Amalia Lecuna, Gladys Maffey y Chinín Bayer, que cumplirán años el próximo 26 de enero. Le adelantamos saludos. Todo listo, acá ultimando detalles, comisión, comparsa completa, trajes, música, todo junto. Recordemosle al público que mira el programa, el tema que pone Arandu Vélezza en la cancha. Mi tribu, mi familia Arandu. ¿Cómo eligen el tema Gonzalo? El tema fue un arduo trabajo de equipo que tuvimos durante todo el año, hasta llegar a la conclusión de que era lo más factible para poder desarrollarlo en el show. Entonces tenemos una historia muy linda, muy fuerte sobre lo que es la familia y que se cuenta a través de todas las civilizaciones más importantes de América. Así que hay bastante para entretenernos en Arandu este año. Siempre se eligen temas que comprometen al público. Bueno, este año la familia, otros años el compromiso con la naturaleza. Sí, sí, en realidad es ya una característica de Arandu Vélezza en realidad. Y bueno, este año no queríamos salir de eso, así que continuamos. ¿Quién va este fin de semana al Corso? ¿Con qué se encuentra? Con un espectáculo muy grande. Más que nada en lo que es carrozas. La comisión de frente este año quiere rivalidar y quiere tratar de hacer algo nuevo después de lo que ya viene haciendo. Soy un parcero y así no muero, y tanto ayer voy a ganar. Un día después marqué mi rumbo. El fuerte de Arandu Vélezza, el Corso, el show. Y creo que tienen distintas magias cada uno y cada escenario tiene un potencial como para ser exprimido. Arandu Vélezza tiene la Y, que es muy característica de la comparsa, que se siente muchísimo más en lo que es la pasada de carnaval. Y a través del show lo que tiene bueno son esos mensajes que siempre tratamos de dejar. Un año con la ecología, ahora con esto de la familia. Así que son dos escenarios que le viene bien a la comparsa. ¿El mensaje final para los chicos, que son los verdaderos protagonistas? A ver qué le puedo decir. Que se van a encontrar con un excelente carnaval este año y espero terminen todos sus trajes. ¡Suscríbete al canal!